Música Son cinco escuelitas que tenemos, hay un montón de chicos que nos están necesitando, estamos súper convencidos de que la educación de nuestros niños es la base fundamental para lograr un país mejor. Todos están colaborando para que los niños de la Fundación de Kení puedan recibir un apoyo con materiales, con insumos y espacios recreativos. Ayudamos a generar conciencia de que, bueno, entre todos ayudando podemos generar cosas muy buenas. En un ambiente de fiesta, la gente ya está comiendo sus Big Macs. Muchísima energía, energía positiva, lo lindo que es ver una empresa tan grande ayudando a una fundación tan grande, grande de corazón. Te sentís bien vos, disfrutás de una hamburguesa riquísima. Estoy pasando súper bien en el Mac Día Feliz. Y es gracias a vos que todos los años te sumas a esta causa, colaboras comprando tu Big Macs para que ellos puedan seguir creciendo. Un placer para mí, un orgullo, todo lo que tiene que ver con este día muy especial. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos ayudando todos a la Fundación de Kení. Somos soldados para esta causa cuando ellos no necesiten. Y qué mejor que seguir apoyando a la Fundación de Kení. Y agradecer a la empresa McDonald's y agradecer a tanta gente que hizo posible otro sueño cumplido en la Fundación de Kení. Gracias. Todos almorzamos, merendamos y cenamos Big Macs para ayudar a la Fundación de Kení. Le agradecemos a todos los que participaron, que fueron muchísimos. Y felicidades por hacer otro éxito más del Mac Día Feliz. Gracias de Kení, gracias McDonald's. ¡Gracias!